Bueno y continuamos con más información. La empresa Galenicum se funda en Barcelona en el año 2003 con la misión de mejorar la calidad y la asequibilidad de los productos farmacéuticos. Este propósito ha prevalecido a lo largo de los años en los que la compañía ha crecido significativamente hasta formar un ecosistema global de varios negocios en los sectores farmacéutico, alimentario y también de los suplementos nutricionales. Así que este año llega a Ecuador con 25 de sus productos y aquí está para ustedes el informe. Con una facturación de más de 200 millones de euros, la compañía farmacéutica española Galenicum Vitae, dedicada principalmente al desarrollo de medicamentos genéricos con presencia en 52 países, abrió oficinas en Quito como parte de su estrategia de expansión internacional en Latinoamérica. Es un grupo de empresas que desarrolla productos, intermedia en la compra-venta de principios activos, fabrica productos, los comercializa a través de terceros con grandes multinacionales, tiene una marca propia que es precisamente la que traemos aquí al Ecuador y además tiene una marca de productos de dermatología. Ofrecen en el país 25 medicamentos bioequivalentes e intercambiables con certificaciones de bioequivalencia con los más altos estándares europeos y norteamericanos. En Europa hace más de 20 años y en Estados Unidos más de 30 años que hay unas normas que obligan a todos los medicamentos que no son originales, las copias, los genéricos, a demostrar que son bioequivalentes, o sea, que se comportan de la misma manera, con la misma eficacia y la misma seguridad que aquellos que son innovadores. Esto ha hecho que en Europa y en Estados Unidos la mayor parte de las prescripciones sean con estos medicamentos. Es el único laboratorio que todos sus productos cuentan con certificados de bioequivalencia. Nosotros, en Garenico Invitae, creemos que hay tres cosas muy importantes. Primero, todos nuestros productos se fabrican en Europa. Eso es una garantía de calidad. Todos nuestros productos tienen y se fabrican bajo las buenas prácticas de manufactura, lo que da una garantía de que el proceso de fabricación es acorde a las normativas europeas. Y por último, que todos nuestros productos son bioequivalentes en vivo. Es la garantía de que se recibirá un producto que dará el mismo efecto terapéutico que los originales. Cabe destacar que es alrededor de 40% más barato. La proyección de la empresa es traer 25 productos más en el año 2023.